Fundada en Cienfuegos, la popular orquesta Aragón representa y da nombre a las charangas aparecidas a principios del siglo XX en la isla. Bajo la creación de Orestes Aragón Cantero de profesión carpintero, nació la agrupación en la que se destacaban sus tres violines, la flauta y el cello, describiendo la música de cuerda que se tocaba originalmente en los bailes y fiestas de salones de los años 40. Actuó por primera vez en público el 9 de octubre de ese año en un baile celebrado en la urbe Cienfueguera y con el tiempo ganó fama nacional e internacional. El 7 de abril de 1999 fue la única orquesta cubana que ingresó en el Salón de la Fama de la Música Latina en Nueva York. En sus 85 años de creada, dentro y fuera del país, ha interpretado éxitos como el bodeguero, el cerquillo, cachita, parecochero, guajira con tumba y tres lindas cubanas, entre otros. Con su típico compás hizo voltear la mirada de los bailadores hacia los ritmos nacionales como el son, el bolero y la rumba, asediados por la música norteamericana, en particular el rock and roll. La Aragón ha sido definida como los estilistas del chachachar y registró voces como las de Benny Moré, Damaso Pérez Prado, Félix Chapotín, entre otros importantes intérpretes. Hoy, bajo la batuta de su director Rafael Lai Hijo, sus integrantes apuestan por mantenerse en el gusto de los bailadores de la música cubana. Lai, el actual director de la charanga eterna, como también se le conoce a la popular banda, anunció que parte de su repertorio se incluirá en su última producción discográfica, denominada 85 aniversario de la Orquesta Aragón. Una gira por Colombia y presentaciones en Cienfuegos y La Habana formarán parte de esta jornada de aniversario de la Orquesta Aragón, que al decir de su director, solo reafirma el compromiso de continuar el trabajo por la defensa de la buena música cubana. La emblemática orquesta recopila innumerables reconocimientos y ostenta los premios Grammy Latino 2020 y 2021 en la categoría Álbum Tropical Tradicional. Damaris Leiva Feijó, Notizur.